Recita, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al capítulo 42 del podcast de Alejandro Villanueva. Contento, feliz, agradecido, con unos buenos amigos, unos invitados especiales. Pero antes de presentárselos, quiero invitarlos a que vayan a Spotify. Ahí pueden escuchar los capítulos completos, este incluido y todos los demás. Buenas pláticas, buenas anécdotas de todo un poco. Estamos en Spotify, el podcast de Alejandro Villanueva. Y en Facebook estamos Alejandro Villanueva Madness. Ahí estamos subiendo muchos clips, muchos videos todos los días. Gracias, cualquier compartida, cualquier comentario se agradece. Y pues ya creo que es todo. Ya sin más preámbulo, con ustedes, los malvadines. ¿Qué onda, Alex? Muchas gracias por la invitación. Oye, qué bonito abre el podcast, va. Muy elegante, muy formal. Yo estoy bien emocionado escuchándolo aquí en vivo. Oye, carnal, ¿cuánto tiempo ya tienes en Spotify? Qué chido también, ¿no sabía? Desde que empezamos, sí. Empecé este podcast en enero, yo creo. Órale, qué chido. Está chido. O sea, ya vas para el año. Bueno, ya ya voy a cumplir un año, sí, sí, sí. Súper felicidades. Sí, ya está. Sí, el de ustedes es el 42. Órale. Está chido número, gracias por venir. Se me va a quedar ese número. Sí, se va a quedar. Hola, que no nos tocó el que sigue. Muchas gracias por la invitación, carnal. Sí. La verdad, te voy a ser bien sincero. Es el primer podcast que vamos. Ah, o sea, aquí, desvirginación. Exactamente. A ver, esas palabras, por favor, no las toquen. Aquí con Jimmy no queda. No, hoy es podcast familiar. Sí, sí, sí. No, disculpa, no disculpa. No, no, la neta, muchas gracias, porque es nuestro primer podcast y queríamos vivir esta experiencia contigo, pues que eres nuestro carnal. Muchas gracias. No, muchas gracias. Ustedes consumen mucho podcast. Bueno, antes de empezar el podcast, fíjate que con este de la entrada ahorita que me dijiste lo de, eh, Racita, ¿cómo están? He batallado con el volumen de la voz porque yo soy youtuber de calle. Entonces, en la calle pasan carros, perros, entonces, yo me grabo con el micrófono de la cámara y tengo que gritar mucho para que se entienda bien. Entonces, al cambiar a este formato, al principio sí dice que, eh, Racita, ¿cómo están? Y sí me sentí acá. Tienes que aprender a modular la voz. Sí, es un formato bien diferente. Lo mismo me pasa a mí, fíjate. Y yo también, yo normalmente soy como que de un tono un poquito arriba porque lo mismo que estamos en la calle y pasa que el perro, que esto, que el otro y también, pues, hay que aprender a modular. Sí, ahorita que estamos aquí en este espacio cerrado, sí es como que más así, como que una plática más amena. Más aburrida. Más cerquita. Ay, no digan esas palabras. Y fíjate que cuando Poncho Negris vino, dijo, ay, no grites. Yo creo que él sí estaba más acostumbrado al formato. Traía unífonos. Sí, yo creo que eso fue. Yo creo que lo aturdiste. Sí, se me hace que lo aturdí. Y aparte que sí, normalmente vienes de la calle, vienes con la energía a grabar y a grabar. Sí. Y, pues, sí, es un cambio muy diferente el formato. Ustedes han batallado con eso del volumen o que graban una canción. ¿Cómo se graban otra? Fíjate que nos ha pasado situaciones en las que hemos hecho viajes así medio larguitos y llegamos a un lugar y hay demasiada saturación de sonido. Yo creo que a todos los que grabamos videos nos ha pasado eso alguna vez. De hecho, ayer, ¿no? Ayer que en el mundial. Ayer era la macro. En el mundial. Sí, no. O sea, haz de cuenta que llegamos y de volar traemos toda la energía, todo el ánimo para grabar. Llegamos y estaba el animador. Hable y hable y grite y grite. Y luego todas las bocinas. Entonces, fue así como que, ay, se me hace que no se va a poder. No, nos hemos aventado viajes, por ejemplo, a Galeana, que son como cuatro horas. No, incluso nos pasó en la Ciudad de México. O sea, hicimos el viaje hasta allá. Digo, hicimos varios videos, pero uno de ellos sí se nos arruinó por el audio. Sí, o sea. Viajaron kilómetros y... Sí, sí, mucha paz. Pues nos pasa mucho eso, o sea, de que vamos a un lugar, toda la música que no se puede grabar y pues ni modo. Ya aprendimos a no enojarnos porque al principio cuando recién empezamos... Te agüitas. Te agüitas bien machín. O sea, dices, no, ni todo el esfuerzo, lo que gasté y todo eso. Pero ya como que te vas agarrando callo. Ya vas diciendo... Ya llega un punto... Exactamente. Llega un punto donde no te agüitas y dices, ni modo, ya vendrá algo mejor. Sí. Sí, hay segundas oportunidades en el internet, en las grabaciones. Exactamente ha pasado, me imagino. Sí, sí, cómo no. Ahorita en el podcast, no. Porque sí grabamos de que dos audios. Uno directo y uno con las tarjetitas. Pero es muy común en el ambiente de podcast y en el ambiente de grabación. Por ejemplo, ese que se les ha ruido en Ciudad de México, ¿por qué fue? O sea, ¿qué fue lo que fue que no funcionaba? Fue el de Garibaldi, ¿verdad? Sí, es que has de cuenta que como hay mucha música de fondo, mucho ruido, todos cantando, entonces llega un punto en donde como que se te pierde tu voz, se pierde la voz del que estás entrevistando. Entonces ya no queda tan padre la calidad del audio. Es que te da cuenta que Plaza Garibaldi es una plaza allá donde van todos los mariachis. O sea, haz de cuenta que llega así como unos 200, 300 mariachis. Y haz de cuenta que llegamos y todos al mismo tiempo. Y los micrófonos escuchaban todo de fondo. Nosotros teníamos que gritar, de repente se saturaba. Pudimos rescatar algo del video, pero decidimos mejor no porque sí, o sea, no estaba chido. No era calidad malvadines. No estaba aprobada. No estaba 100% aprobada. Ayer estaba ahí viendo varios videos y de hecho me topé el de Ciudad de México, el del restaurante, la temática del Chavo. Ah, sí. Entonces se me ocurrió con el primer tema arrancar de que cuál era, cuál es su personaje favorito del Chavo y por qué. Yo ya tengo el mío, carnal. No, es que la neta, fíjate, te voy a platicar esto. Yo soy fan, pero machín, machín, machín de Don Ramón. O sea, porque mi papá, haz de cuenta que ves a Don Ramón y estás viendo a mi papá. No físicamente, porque mi papá mide como unos 60. O sea, está bien chaparrito. Este, perdón. Bueno, pero o sea, está bien chaparrito, pero mi papá haz de cuenta que la personalidad es la misma de Don Ramón. Es bien corajudo. Hace las mismas gesticulaciones cuando se enoja, si le hace las trompas. O sea, haz de cuenta que estás viendo a Don Ramón y yo lo veo y conecto bien chido con Don Ramón. Se me hace que es el personaje en donde todos giran en torno a él. El que recae, recae mucha de la serie. O sea, el Chavo molesta a Don Ramón, Chilindrina, pues todo con Don Ramón. Todos, todos, todos. Es que todos van a ir a molestarlo. Sí, sí, sí. O sea, siempre pasa eso. ¿Y a ti? Yo creo que el mío, pues, para mí yo creo que es Kiko. O sea, siempre me ha dado mucha risa como que los cachetitos aquí, todos así. Pero en sí, o sea, se me hace así como que un niño muy mimado, muy chiflado. No sé, su personaje a mí me causaba mucha gracia. O sea, también, pues, iba a molestar a Don Ramón y como que por su culpa siempre Doña Florinda siempre le iba a dar sus cachetadotes y todo. Entonces, como que... Alex, fíjate, ahorita que me acuerdo, tengo una historia con Kiko y yo. La neta. No, o sea, con el... El verdadero. Sí, sí, sí. Es que es de cuenta que cuando yo estaba morrillo, tenía unos, yo creo que seis años. Yo era fan machín del Chavo Locho porque mi papá siempre los ponía. Entonces, una vez fuimos a la feria que vino a Monterrey, se llamaba la Feria de Kiko, algo así se llama. O el Circo de Kiko. O el Circo de Kiko. Y luego, pues, ya el show, el espectáculo. Y a Kiko, pues, tú lo oyes a hablar como que, oye, chavito. O sea, con la vocecilla. Entonces, bueno, ya todo el espectáculo con ganas. Yo estaba bien feliz. Después, pagabas un boleto extra y te podías tomar una foto con Kiko, una foto familiar. Entonces, pues, ahí estaba yo bien feliz por conocer a Kiko y haciendo... A un ídolo. Sí, dije, no, o sea, voy a conocer a Kiko, me voy a tomar una foto con Kiko. Yo de niño, o sea, bien feliz. Me acuerdo perfectamente porque de verdad me marcó eso, ¿eh? Neta. Y haz de cuenta que ya llegamos y estaba como que una carpa, te abre la carpa y ya te metías. Nos metemos, estábamos mi hermanilla, yo, mi papá y mi mamá. Nos metemos y luego el Kiko de que, buenas, buenas noches, pásale, siéntese aquí. Así, pero un tono de voz bien grueso. Y sin los cachetes. Sin los cachetes. No. Pero un tono de voz bien grueso. No, hombre. Que yo, haz de cuenta que por dentro todo se me derrumbó. Todo se derrumbó. Sí, la neta. Y haz de cuenta que me senté... De hecho, por ahí tengo la foto con Kiko y mi cara se ve de qué. Quiero llorar. No, es que yo creo que sí te acaba la esperanza, la ilusión. Sí, me cayó un ídolo porque yo, o sea, era un niño y yo pensaba que él hablaba así siempre. Ahorita lo entiendo, pero... A ver si subes la foto, carnal. Sí, la neta la voy a subir porque está bien pura esa foto. O sea, es como Chabelo, ¿no? Habla así. Sí. Si Chabelo todo el tiempo habla así. ¿Qué onda, cuál es? Exacto. No, 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 no. Habla normal, pero de Chabelo pues sí. O sea, sí te rompe la ilusión si lo oyes hablar normal. Oye, volviendo al carisma o al cariño de Don Ramón, yo creo que mucho influyó una escena donde el Chabelo 8 se come todos los churros de Doña Florinda y entonces Doña Florinda está muy enojada y le pregunta a Don Ramón de que ¿quién se come los churros? Entonces Don Ramón en lugar de echar de cabeza al Chavo se echa la culpa y lo oye a Doña Florinda. Y hasta esperaba el guamazo. Sí, ya esperaba porque, bueno, y mucha gente también decían es que le estuvieron pegando alrededor de la serie y él nunca le levantó la mano ni nunca se puso tú por tú con Doña Florinda y creo que esos dos factores hace que nos encariñemos mucho. No, la neta es un personajazo y lo que yo tengo entendido que creo que es el único personaje de la serie que no es un personaje, que no es actuado, que no es un papel. Todos los demás, el Kiko, Chavo, pues todos tienen un personaje en torno y este Don Ramón es natural, o sea, él está siendo él en la serie. Qué chido. Sí, la neta que sí. Sí, aparte que también somos bien flojos y no queremos trabajar y debemos la renta. 14 meses. ¿Por qué los malvadines, carnal? A ver, una historia muy larga. No, 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 la verdad es algo corta, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que ya te lo había preguntado esa vez que fuimos al Chepal, creo que te pregunté. Sí, fíjate que, bueno. Todo empezó porque mi papá, todo se basa en mi papá. Sí, claro. No, mi jefe, haz de cuenta que él estudió para medicina, pero él estudió y entró a la de medicina, pero estuvo como dos o tres semanas nada más y se salió. Entonces, pero mi papá ya ahorita después, él decía, no, que yo estudié medicina, que yo doctor. Se crecía mucho bien acá. ¿Sabes que me estoy imaginando a don Ramón ahora? Bueno, es que literal, si es don Ramón. Imagínate a don Ramón más chiquito. No, el día que lo conozcas vas a decir si es don Ramón. Porque quiero conocer a don Malvadín. La neta. Y luego, carnal. Y luego yo le decía que él era un doctor, este, pero malvado, o sea, porque no sabía nada, porque él decía, si quieres yo te inyecto. Y, o sea, él bien crecido, el que estudió medicina. En dos semanas. Entonces, yo le decía malvado, pero como mi papá está bien chaparrito, yo le decía Malvadín. Le decía, hey, Malvadín, Malvadín, como que se me quedó así. Y luego un día, cuando empezó todo el proyecto, de que, hey, ¿cómo se va a llamar el canal? Y ese día estuvimos batalla y batalla porque estábamos dando ideas. Ya ni me acuerdo los nombres así tan burdos que estábamos diciendo, pero dábamos una idea, una idea, una idea, una idea. Y luego fuimos a cenar en Chilás y como que ahí fue de que, oye, ese nombre está padre, el que le decimos así a tu papá, ¿verdad? Sí, de que, que se llame los Malvadines y nos encantó, o sea, porque siento que tiene todo. Sí, es que fue como que lo dijimos y fue de que, ese, ese es. Sí, y la neta, por, o sea, por cómo le digo a mi jefe, por creerse doctor. Doctor Malvadín. Y ahora, ¿cómo te sientes que a lo mejor alguien en la calle te salude y diga los Malvadines o que la gente lo reconozca con ese nombre? Si es como que algo nostálgico, algo bonito de que los conozcan así. No, hombre, carnal, la neta que nunca en la vida nos, o sea, pensé que fuera hacer algo así. Sí. Por ejemplo, hace poquito, hace unos tres meses, fuimos a Saltillo y literal subimos una historia de que, eh, vamos a ir a Saltillo, vamos a estar ahí. Y llegamos y nos pidieron como unas ochenta fotos. Sí, fácil. Esperándonos la gente. No, incluso también cuando fuimos a San Luis a grabar, literal, teníamos como diez segundos de habernos bajado del carro. O sea, íbamos llegando a San Luis y ya nos estaba esperando gente. De que, oigan, es que los estaba buscando aquí en el centro para tomarnos una foto y que no sé qué. Entonces, la verdad, sí, es un sentimiento bien bonito. O sea, que digas, no manches, o sea, la gente está esperando a que llegues. Sí, la neta, o sea, es algo inexplicable. Yo siento bien bonito y me gusta mucho, aunque de repente la riego. Hace poquito fui a grabar a Lustopía. No, qué oso. No, me pasé de lanza. Es que de repente a uno se le va la onda. Sí. Y te das cuenta que fuimos a grabar a Lustopía y se acercan dos chavos y me dicen, oye, una foto, por favor. Y yo de que sí, y me dan el celular y yo agarro el celular y me pongo así en selfie con ellos. O sea, pero estamos hablando que Lustopía es un lugar en donde la gente va a tomarse fotos. Y si alguien te dice una foto, es como que me tomas la foto a mí y a mi pareja. O sea, tírame paro tomándome una foto. Sí, pero los vatos, yo tomándome la selfie y los vatos así con cara de que, ¿qué onda? ¿Por qué? No, yo no me vi eso. Y me alejé y dije, oye, ahí lo dejo. De repente voltó para atrás y Jimmy ya no estaba, estaba atacado la risa bien lejos. Y yo dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ah, y luego yo me quedé y le dije, ah, la foto es para ustedes, ¿verdad? Y luego yo dije, sí, se te subió, se te subió. Y yo dije, ¿pero qué ha pasado? No, la neta, eso sí me dio un chorro. No, pero la neta, no fue por mala onda. Tú sí capeaste luego, luego. O sea, al principio dije, me voy a poner también para la foto. Pero luego dije, no, estamos en Lustopía, mejor no. Y ya me esperé a ver qué pasaba. Ya se me hablaban y de qué vente. Ha pasado historias bien curadas. Sí, buena anécdota. Ustedes, ¿cómo han? Vi un video también donde estaban en Pablo A. de la Garza. Ahí y los pasan hasta, bueno, están en la esquina y luego, luego se topan gente. Pero se pasan hasta donde están las autopartes. Entonces me llamó mucho la atención cómo fueron ejercitando este pedo de hablar en público. Al principio fue difícil de que sentir las miradas de la gente. O siempre estuvieron muy concentrados. Ha evolucionado como le han hecho ahí. No, fíjate, es que la neta todo eso viene de atrás. O sea, mira, cuando de repente se nos... Bueno, la verdad es que yo siempre traía en la mente la idea de grabar videos. Dije, o sea, siempre me había gustado bastante. Pero, pues no, no lo había concretado y nada más estaba pensando eso. Y luego de repente dije, ¿sabes qué? Voy a hacer videos. Y yo me juntaba ahí ya mucho con Jimmy. Y le decía, hey Jimmy, vamos a hacer videos. Pero si tú hubieras visto al Jimmy de ese tiempo. Era una persona súper seria, súper correcta, de corbata. Súper godín. Y bien tímido, ¿eh? O sea, él jamás lo ibas a escuchar hablar en público. O sea, sí, en esa magnitud. Y los primeros videos fue batalloso. Sí, o sea, en público yo creo que se refiere Fer así como a grabar y todo el rollo. Porque pues por mi trabajo, o sea, sí tengo que tratar mucho con gente. Pero cambia totalmente la dinámica a grabar un video, a entrevistar gente. Y la verdad antes, o sea, cuando empezamos los primeros videos para mí, sí fue muy complicado porque era de que, oye, tú aborda a la gente y pregúntales cosas. Y pues la gente a veces te puede ver feo o te puede, no sé, rechazar. O rechazar o decir una maldición o algo. Y como que dices, pues no sé si esté preparado para eso, ¿verdad? Sobre todo porque vas empezando. Pero pues la verdad es que con la experiencia y con el tiempo, pues como que sí te va cambiando la mentalidad. Vas aprendiendo cómo llegarle a la gente, de qué manera abordarlos y todo el rollo. Y pues la verdad es que ahora sí es algo muy raro, ¿verdad? Que nos nieguen como que una entrevista o platicar con la gente. No, sigue pasando. Sí pasa. La verdad es que todavía hay lugares en donde vamos y nos dicen, no, aquí no grabes o borra a esta persona. Sí, también. O vete la chingada, no sé, no quiero grabar contigo. O sea, lo que sea. Sí, sí, sí. Eso nunca va a dejar de pasar. No, definitivamente. Pero ahorita sí es más fácil para nosotros pues llegar y abordar como que ya es un poquito más. Pero como dices, o sea, yo sí me consideraba como que más serio. Y tú siempre has sido una persona como más, así como más abierta, extrovertida con la gente. Y yo en ese sentido sí era más, pues todo lo contrario, vaya. Y cómo identificas a las personas, o sea, algún hack para acercarte a la gente, llegar de manera amable, el cómo estás, qué anda haciendo, oiga, o cuál es como que la manera de acercarte ahí con la banda. Fíjate que al principio era un método medio acá, llegamos y preguntamos, oiga, ¿lo podemos grabar? Antes de llegar con la cámara. Pero ya después platicamos Jimmy y yo, ¿sabes qué? Llegar. Es llegar sobres, o sea, ya directamente al cotorreo, y si nos va, te animo, ¿verdad? Sí. Y ahorita, o sea, la verdad es que llegamos, literal, ya más o menos, fíjate que es algo bien raro, no sé si a ti te haya pasado, pero más o menos se te va educando el ojo. O sea, haz de cuenta que ya vas viendo a la persona y sabes si se va a querer. Si llegar o no llegar. Desde la primera vez que le hablas. Sí, o sea, es más, desde que la ves. Sí, o sea, ni siquiera tienes que hablar con esa persona, nada más. Va caminando y como que te das cuenta, así como que... La micro sonrisa. O sea, ¿llego o no llego? Sí, o sea, las expresiones como que, no sé, inconscientemente les lees el cuerpo, no sé, y dices, esta persona sí se va a prestar, esta no. Sí. O sea, como que ya más o menos uno ahí tiene, y pues, digo, también te sigues llegando sorpresas. De repente llegamos con una persona bien seria y a mitad se desata, o una persona así, este, bien desatada y resulta, pues, que es más tranquila. Exacto. Y es lo bonito, no es la parte del entretenimiento del no saber qué va a pasar, no sé cómo va a reaccionar esa persona, qué les va a decir, los va a mandar al chopo, los va a atender muy chido y es parte de... Fíjense que, por ejemplo, a mí y a Raúl, que muchos de nuestros videos son formato blog, o sea, grabarnos a nosotros mismos así como que cámara en mano. Y pues, si es un poquito más extraño, a lo mejor dices, ah, pues, traen los chalecos, ustedes traen chalecos, hay una persona grabándolos, pues, están haciendo un reportaje, está bien, pero todavía sigue siendo un poquito extraño ver a un batillo así como que grabándose solo en la calle. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me ha funcionado mucho esto de que a veces no somos tan importantes como lo que creemos ser. O sea, el mundo está muy rápido, la gente trae sus cosas. Y tú piensas que todo mundo te está poniendo atención en ese momento, pero la verdad es que la ciudad está transcurriendo, hay gente para allá, la gente trae sus problemas. A lo mejor va a girar, va a decir, ah, está hablando y vámonos. O sea, no eres como que el centro de atención todo el tiempo y no eres tan importante. Exacto. Sí, fíjate que sí nos pasa. Al principio, fíjate que, este, la neta, o sea, me voy a abrir. Al principio, cuando recién empezaban a tomarse fotos y así, como que sí pasa algo, este, en el chip que dices, ah, o sea, voy a ir a tal lugar y como que puedo ser un centro de atención. Pero después te das cuenta que no, o sea, eres una persona más. Eres una persona normal, o sea, prácticamente que estás haciendo tu trabajo. Exactamente. No necesariamente como que uno va de que voy a ser el centro de atención y quiero que todo el mundo me vea y quiero lucir, o sea, simplemente vas a realizar tu trabajo y pues ahorita nosotros como creadores de videos, pues algo que la gente disfruta en familia, ¿verdad? Oye, carnal, fíjate que yo una vez intenté el formato vlog y como que no me halló. ¿Por qué? ¿Porque te sientes más cómodo que alguien te esté grabando? Fíjate que me acostumbré tanto a un ping-pong con Jimmy que me es un poquito más difícil hablarle directo a la cámara. Y hacer nada más tú y tú y decir tus cosas o tus chistes o algo y tú mismo reírte. Sí, sí, sí. Sí, yo no creo que un formato sea mejor que otro. Los dos tienen su estilo. Sí, tienen sus pros y sus contras. Y los dos tienen su nivel de dificultad. A lo mejor a una persona que también sea buena en vlog le va a costar mucho este... Que lo graben. Que lo graben y pimponear con alguien porque está acostumbrado a grabar solo. Yo también me voy a abrir un poquito con ustedes. Siento que también está muy chido el anonimato. O sea, siento que también está muy chido que no te conozca la gente. O sea, está bien, está chido. O sea, tienes muchas partes buenas andar tranquilo y andar por los lados y ser una persona como cualquier otra persona. Sí, fíjate que sí. La neta es que también está chido, por ejemplo, andar de que ir a un mercadito y hacer lo que tú quieras. O sea, estar libre, por así decirlo. Sí, sí, sí. Porque después sí te sientes como que en el ojo. Sí, como que, a ver, no me puedo ni tirar un pedido y venir como que... Porque luego como que yo lo conozco. Digo, la verdad es que la neta tampoco es como que... Ah, no se pierde. Sí, no, no. Pero como sea, pues ya de repente. Oigo, pero se disfruta esta etapa. O sea, se disfruta de que andas libre y que no eres tan conocido y puedes andar ahí como que un poquito más libre. ¿A ustedes, por ejemplo, les incomoda ser el centro de atención o siempre han sido introvertidos, extrovertidos? Pues no, o sea, digo, yo he tenido mi etapa de introvertido, pero ahorita que la gente ya llegamos a un lugar, grabamos y a veces sí nos conoce la gente y nos pide fotos y todo. O sea, yo disfruto también mucho esa parte de que, o sea, vénganse todos y acá vamos a cotorrer la chida y todo. Y también disfruto mi parte de, pues, quiero estar así como que también normalito. Por ejemplo, este podcast no estamos aquí como que grabando con gente y lo estoy disfrutando mucho. Pero, por ejemplo, cambias el chip, o sea, de que andas normal y luego se enciende la cámara y si es como que, eh, ahora sí vengas a la raza, o sea, si haces un cambio en tu personalidad. Pues sí. Sí, es así. Pongo el chaleco y ya me siento así de quemadas. Mira, la verdad es que todos nuestros videos son improvisados, o sea, es de cuenta que no tenemos así de conformado. Un libreto. Todo vamos grabando y ni siquiera antes del video es como que, oye, hay que decir esto, tú te vas por aquí y ya hago esto. O sea, siempre va saliendo todo conforme la marcha, pero como que sí te pones ese chaleco y como que... Sí te entra la adrenalina. La adrenalina. Exacto. No tanto así como que cambia la personalidad, pero sí te entra como que más adrenalina, más... Porque fíjate, eso sí es cierto, o sea, nosotros cuando grabamos siempre somos nosotros mismos, o sea, no es como que vamos a hacer una personalidad diferente o vamos a decir esto y lo otro, o sea, somos como nosotros somos en la vida real, pero sí nos entra ese chip de que, ay, quiero hacer muchas cosas y te emocionas y te diviertes, la adrenalina, pero realmente, o sea, en el fondo somos nosotros todavía, o sea... Sí, sí. El uso de algo físico, el uso de los chalecos también fue parte de esto, de que la gente nos identifique que estamos haciendo algo, que estamos grabando, o incluso también mentalmente a ustedes mismos, de ya nos pusimos el cosplay y de aquí vamos a grabar y necesito estar con la mente ágil y a lo mejor me lo quito y ya me pongo, me puedo relajar o... Y es como un ritual. O de dónde salió eso. No, es que la neta lo del chaleco sí salió cuando hubo un cambio en nosotros. O sea, mira, nosotros, este, te explico toda la historia. Adelante. A ver, haz de cuenta que nosotros empezamos a hacer videos, este, prácticamente de hobby porque nos gustaba y todo eso, la verdad, nunca pensamos que fue a llegar así tan chido, ¿verdad? Sí, ¿no? Este, pero lo hacíamos porque nos divertíamos y todo el rollo. Después, bueno, para mí las casualidades no existen, carnal. Yo siento que las cosas siempre pasan por algo para mí, las casualidades no, no hay como que, es una casualidad, para mí no existe. Entonces, un día, estaban, fuimos a grabar allá a Mina, a un parque que no sé cómo se llama. A Cañadas de Mina. Cañadas de Mina, salud. Fuimos a grabar para allá y ese día yo no quería ir a grabar ahí. Yo dije, no, como que no me late ese lugar. Y Jimmy estaba talco, sí, vamos ahí. Y yo, no, de repente sí tenemos esas diferencias de que no quiero ir y o él, o esas, como todo trabajo. Normal, normal. Entonces, de cuenta que, total, decidimos ir. Fuimos a ese lugar y nosotros, pues, normal, porque no traíamos nada, no traíamos chaleco, íbamos empezando, por así decir. Y en eso, estábamos grabando y se acerca una persona aquí con nosotros. Y luego de que, así como que raro, ¿verdad? Y luego de que... Como muy sospechoso. Es sospechoso. Sí. Y se acerca de que, hey, ¿qué onda? Este, ustedes son youtubers, hacen videos. Y nosotros, sí, pues, sí, hacemos videos. Ah, ok, se metió al canal, empezó a checar y todo. Ah, órale. Y luego, ¿qué onda este? ¿De qué son sus videos? Y ya se puso a platicar. Y luego de repente nos dice, se llama Lero el Señor. Nos dice, yo soy, este... Ah, no, nos dijo, yo también hago videos. Si quieren un día, les puedo cuchar con ciertas cosillas. Y nos enseñó unos videos que había hecho, pero unos videos así bien raros. Y hasta yo pensé, dije, qué feos videos tiene ese señor. Sí, es en serio. Es en serio. Cuando estábamos ya platicando después, sí fue como que, ¿qué onda con eso? O sea, es que me enseñó un video de un pan de elote y quién sabe qué. Y yo dije, pero yo le dije ahí, mira, pero están mis culerillos sus videos. Saludos a Lero, que no está bien más. Sí, sí conozco a Lero y ya sé por dónde va la historia. Yo pensé que les iban a saltar o algo así. No, no, no. ¿Cómo me la venías contando? Dije, les van a sacar una fusca. No, no, no. No, eso pasó después. ¿Y luego, carnal? No. Y luego, este, ese... Esa vez me dijo, no, mira, este, me pasó su teléfono, le pasé el mío. Y luego dijo, les doy una asesoría para que yo enseñarles, porque yo les sé a las redes y esto, esto, esto. Ah, ya está. No, está bueno. Nos fuimos ese día y ya no volvimos a saber de él. Y luego, este, un día grabé un TikTok, este... De unos waffles. De unos waffles. Y luego Lero me manda un mensaje. Me dice, oye, el TikTok que subiste me lo mandó mi hermana, le llegó a mi hermana, está chido. Ya les quiero dar la asesoría, vénganse mañana. Y luego, la neta, no confiábamos en él. Pero nada, o sea, estábamos de que iremos. O sea, como que de verdad, vamos a gastar el tiempo a lo mejor en ir y esto y lo otro. No, pues sí. No, pues no. Como que andábamos bien indecisos hasta que nos decidimos en ir. Es que en ese tiempo, nosotros, este... Pues sí, o sea, eh... Pues... Teníamos una mentalidad bien diferente. Totalmente diferente, la neta. La verdad. Entonces, de cuenta que, este... Pues bueno, va, ¿sabes qué? Vamos a darle la oportunidad. Está bueno. Bueno, podemos decir, Lero es el productor de la Granja Rifa. Sí, es el productor de la Granja Rifa, sí. Un saludo. Un saludo para Lero. Este, y para toda la banda. Este... Y haz de cuenta que, no, pues vamos con el Lero. Está bueno. En eso llegamos. Y haz de cuenta que nos movió todo así de que, no es que ustedes hacen esto. Y resultó que era un fregón, Lero. O sea, es un fregón, la neta. Yo dije, qué rollo, vea. O sea, sí le sabe bien Machín y todo ese rollo. Y luego ya después nos enteramos que era el productor de la Granja Rifa. Nosotros no los conocíamos, la verdad. Pero ahí nos empezamos a ver y todo de que, ah, qué chido. También cayó a los Vegan Fashion y esto y todo ese rollo. Entonces, desde ahí, siento que yo desde ahí empezó Malvadines bien. Porque antes de todo eso, era... Es que hacíamos las cosas, haz de cuenta que, sin un instructivo, por así decirlo. Y como que a Dios nos da a entender. O sea, y haz de cuenta que después de las asesorías, ya tenemos como que de la A a la Z, cómo hacer las cosas y todo el rollo. Pero cuando nos dicen, hagan esto, nuestro chip estaba de que, ¡Hala! Pero hacíamos las cosas diferente. Entonces sí fue como que una peleita interna mental de que, pues, tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que cambiar la forma de trabajar, ¿verdad? Y sientes que esa vez que se lo toparon en Mina, ¿no fue casualidad? O sea, estaba... No. Por algo pasó eso. Es que la neta, carnal, fue... Para mí, Dios no lo puso en el camino. Porque la neta que se dio una amistad bien bonita con Leros. Ahorita somos bien amigos y haz de cuenta que de tanto estarle talachando, porque ya teníamos rato talachándole y nomás no jalaba, como que llegó una recompensa. Algo así siento yo. Es un pensamiento muy mío. Pero la neta... O sea, llegó y nos cambió todo. Pero no nada más de trabajo, sino también... A nivel personal. A nivel personal, bien chido. Y eso también habla muy bien de él, porque no cualquiera comparte la información, no cualquiera se acerca contigo a darte una asesoría, a explicarte, a darte lo que... Él ha investigado todo lo que ha aprendido, pues, no cualquiera. Y eso, pues, también. Sí, la neta, de hecho, un chorro de raza está bien agradecido con él hasta Adrián Marcelo, que... Porque el héroe así es, como que es una persona que... Le gusta ayudar. Le gusta ayudar a la gente. Y como dices tú, o sea, yo creo que lo más importante, más que lo laboral y que los videos, al menos para mí, y estoy seguro que para Fer también, la parte, pues, ya más personal, familiar, haz de cuenta que sí nos cambió la vida bien cañón y desde ahí empezamos a aumentar todo este nivel del canal. Pues, ¿sienten que hay un video puntual o un punto así específico en el que sintieron el boom o sintieron el trancazo que más gente los empezó a conocer en la calle o que empezaron a subir los views? Yo me hace que sí, ¿verdad? El del Marshall. El del... El del caldo de res. El del caldo de res, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, ese video nos ayudó a leer. Es que, fíjate, carnal, te voy a platicar la razón para nosotros de por qué empezó a funcionar Malvadines. Fuera de asesorías, fuera de que empezamos a hacer las cosas mejor, fuera de todo lo nivel técnico, fue más espiritual. Fíjate. O sea, haz de cuenta que, mira, cuando empezamos a hacer videos, cuando yo conocí a Jimmy y todo, bueno, voy a hablar por mí ahorita, si quieres tú. Yo traía muchos problemas con mi jefe. Machín. O sea, haz de cuenta que mi jefe y yo nunca nos habíamos llevado bien, todos los días estábamos de pelea. Yo le tenía un chorro de rencor a mi jefe, pero machín, porque, pues sí, por muchos motivos, porque para mí fue unas etapas muy difíciles, muchas cosas que hizo y todo, y yo vivía con mucho rencor hacia él, pero machín. Pero yo ni siquiera sabía que lo tenía. O sea, haz de cuenta que para mí era como que, mi papá, ¿qué onda? Y ya, nada más lo saludaba así, pero nunca fue de que un abrazo, decirle te quiero. Yo nunca le había dicho te quiero a mi jefe en toda mi vida. Nunca. Ya estabas acostumbrado a eso. Sí, o sea, y era como que llegaba a él, era como que, oh, ya llegó. O sea, cosas así. O sea, yo sí traía mucho rencor machín. Y resulta que Jimmy también. O sea, Jimmy también, a lo mejor no tanto, pero sí traía un rencor con su jefe. Entonces, este, Lero nos dio en esa clave. O sea, Lero como que se dio cuenta del rencor que le teníamos a nuestros jefes. Y es algo, fíjate, bien canijo, carnal. La neta, para mí en esta vida, no puede haber cosa mejor con rato, padre, a tu madre. O sea, porque pueden ser como sean, pero no son tus jefes. Y una clave para el éxito, para triunfar, es estar bien con tus jefes. Si no estás bien con tus jefes, no se te van a dar los proyectos. Un pensamiento muy de nosotros. Pero desde que nosotros arreglamos con nuestros jefes, yo fui con mi jefe y le dije, ¿sabes qué, pa? La neta, perdóname por todo este tiempo que te he juzgado, que te he tratado mal, que no he sido el hijo que debería ser. Te pido perdón, a pesar de que yo sentía que no debía de pedirle perdón. Después entendí las cosas y dije, ¿sabes qué? Es mi papá y desde ahí Malvadines evolucionó. Sí, tuvo un cambio bien radical. Fíjate que me parece muy poético esa historia porque dices que empezó a crecer el canal de Malvadines a partir de que juntaste la relación, o sea, mejoró la relación con tu papá. Y el mismo nombre del proyecto Malvadines es por tu papá. Sí, y sin saber. Entonces es como un círculo. Sí, sí, la neta, o sea, es que de verdad yo decía, ¿por qué todo lo que hago no me rinde frutos? Ya sea el canal, el trabajo, el dinero. O sea, nada se me acomodaba. Y me di cuenta que si no tienes una armonía bonita con tus papás, si no los honras, todo se te ve de las manos. O sea, es una clave para triunfar. Sí. Sí, fíjate que a mí también con los videos como que al principio trataba de, como que me daba un poco de pena compartirlos con mis papás. Y ahorita en este momento sí disfruto mucho que a veces ellos me acompañan a grabar, los invito a un restaurante y me acompañan y me ayudan a grabar, mi papá me graba. O ver a mis papás que están viendo un podcast mío y decir que me diga mi papá, oye, me gustó mucho la entrevista, estos vatos se la bañaron, me gustó, estuvo muy chido. O sea, esa relación se siente bastante chida. Sí, es bien bonito. Y se aprecia. Yo, por ejemplo, o sea, llego a la casa y casi siempre veo que mis papás están viendo videos de nosotros. O sea, o lo acabamos de subir y de volada dice mi papá, de que no, es que empieza a comentarme, no, es que qué rico estaba la comida esta y esto y yo ya he ido o quiero ir a probar y todo el rollo. Y la verdad se siente bien bonito que tus papás sean parte del proceso del crecimiento de este proyecto. Y no te da pena al principio que vienen tus videos. La verdad es que, bueno, pero déjame te digo una cosa. Y más porque es bien coqueto. Y mi papá, o sea, hasta, es que mi papá, bueno, los dos me han apoyado desde siempre. La verdad, más mi papá que mi mamá. Ok. Al principio, porque ahorita los dos por igual me apoyan. Pero mi papá hasta incluso, o sea, llegó a salir en videos con nosotros así como que de guasa y todo el rollo y sí se prestaba bien machín con nosotros. Pero, o sea, ahorita ya estamos en un nivel de que mis papás, o sea, te digo, los dos apoyan bien machín. Este, el hecho de que, pues, le estemos dando acá bien cañón a todo el proyecto y la verdad, este, pues sí estoy bien agradecido con ellos. Es algo bien padre que te apoyen. Fíjate que a mí lo que sí me da pena o sí me causa ahí poquillo es de que en una reunión o en una fiesta o en un grupo de amigos digan, ay, pongan los videos de Alex o que te pongan ahí que están enfrente de todos y dicen, o sea, no sé cómo son ustedes, pero al menos, yo no es como que quiera de que, eh, soy el que graba videos, banda. Sí. Entonces los ponen así y luego yo también tengo unas rolas de rap también, entonces de que pongan ahí rapeando, si es como que, siento que tengo que lidiar con eso, o sea, de que, ah, chido y ya, pero sí, ahorita sí siento como que poquilla pena, no sé cómo a ustedes les haya pasado eso. Fíjate que a mí no me gusta ver mis videos. No. O sea, yo cuando grabo, o sea, grabamos un video, hasta ahí, no me gusta verlos. Ya lo cortas. O sea, yo no los quiero ver, no me gusta. Nunca le ha gustado. Nunca jamás. No sé, no me gusta verlos. Y a mí sí me gusta, a mí me gusta, o sea, de que, no sé, ya terminamos de editarlo y todo el rollo, me gusta verlo y volverlo a ver y volverlo a ver y digo, ah, mira qué chido. A mí también. Y luego, ¿no te ha pasado así en reuniones? Que, ah, pongan el video de Fer o así. Sí, sí me ha pasado, pero como que sí, sí es algo incómodo. Sí, la neta, como que sí es algo incómodo, como que, ya no. Es que, ¿qué dices? O sea, es como cuando te cantan las mañanitas y no sabes qué hacer. Sí, que te las están cantando y tú, están cantando y tú así de que, sí. Sí, algo así como que es un mismo sentimiento. ¿A ti no te ha pasado que lo pongan en una reunión? Pues sí, sí me ha pasado, pero no sé, a mí sí me gusta. Ah, sí, ah, qué chido. Sí, yo así como que veo que están pasando los videos, digo, ah, con ganas. Fíjate que en las fiestas o reuniones así de que, hey, luego, ¿quién es el más famoso que has entrevistado? Porque no sé qué. Y entonces yo también ahí pongo, no, pues a Lupita TikTok, a Poncho de Nígris, a Chachabano, así, este, y les digo, ¿quieres saber a qué huele Carelli? O sea, yo también le sigo como que el juego y ya también. Oye, carnal, ¿ya qué huele? Ay, no, quiero saber. A tacos de bistec. Eso le dije. A gordita picadilla. Ah, revoltijo, saben buenos. Revoltijo, sí, las varas mejores. Oye, qué chido, carnal. Ay, no, están bárbaros los dos. Fíjate que mi papá no ve los videos. Es como Don Ramón, o sea, este es tarudo, gruñón. Pero tu mamá sí. Sí, mamá sí, sí. Un saludo a los señores malvadines. A los señores malvadines. Actualmente, ahorita, ¿cómo distribuyen sus tiempos? ¿Están dedicados 100% a YouTube? ¿Están combinando? ¿Cómo le andan haciendo ahí? Fíjate que ya está todo listo porque ya al fin 100% a YouTube. Jimmy, pues, acaba de prácticamente renunciar ya a su trabajo. Sí, de hecho, antier renuncié. O sea, ¿por qué? Porque la verdad, sí tienes que saber doblar tus tiempos para tu trabajo, para el canal, obviamente para dormir, para tu tiempo personal, o sea, porque también se ocupa. Y sí era muy difícil de que distribuirlo todo de tal manera de que quede perfecto y nunca va a ser perfecto. O sea, entonces, la verdad, sí tomé la decisión, dije, ¿sabes qué? Tengo que renunciar porque, pues, o sea, esto que estamos haciendo es un sueño, es una pasión, es una prioridad totalmente al 100%. Entonces, ya era hora y pues ahora sí que vienen más cosas para el canal y para Malvadines porque pues ahora sí que ya tenemos el tiempo completo para esto. ¿Me cuentas que tenía 10 años trabajando ahí? 10 años. ¿De qué era? ¿Se puede comentar? Sí, trabajaba en Telcel. Ok. Era de cuenta que... No, no. Bueno, sí, sí es la red. En un centro de atención, este, yo era el supervisor de la sucursal y como quiera pues sí te quita tu tiempo, o sea, porque sí es muy desgastante que tratar con los clientes enojados y que arreglales todos los asesores y demás. La verdad sí era algo desgastante y pues sobre todo el tiempo, o sea, era de 11 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, pues te quita todo el día. ¿Y cómo te sientes al renunciar? O sea, al este proceso que vas a pasar? Pues la verdad lo tomé muy bien, o sea, de que con mucha alegría, mucha felicidad porque sí ya desde hace cuánto que lo platicamos, o sea, de que ya quiero salirme como que para estar al 100 y a estar de lleno a esto y la verdad, o sea, estoy bien agradecido con la empresa y todo el rollo, pero ya quería empezar ahorita de lleno con el proyecto. Sí. Es que salgo bien acá, carnal. La neta que yo creo que está, bueno, al menos yo me siento en el momento más feliz de todo este proceso porque esto lo soñamos. O sea, yo de repente me levanto de la cama y digo, no manches, o sea, no puede ser que voy, o sea, es que ni siquiera siento que estoy trabajando, a veces digo, o sea, hasta a veces me siento mal de que me estoy haciendo güey, pero sí, o sea, estoy trabajando porque para mí no es un trabajo grabar, hacer todo esto, me encanta y me amanezco y digo, no puede ser, o sea, a veces ni me la creo. Y siento que dedicarte a eso es un privilegio que tenemos que agradecer. Bien, cañón. Machín. Y les comento, estoy muy agradecido, yo también, igualmente, y te pones a pensar de que me tengo que levantar o bañarme para ir a hacer lo que me gusta y es mi trabajo y estoy muy agradecido. Y fíjense que me marca mucho, de repente me invitan a podcast y están los chavos y haz de cuenta que en uno puntual que me invitaron los dos chavos eran ingenieros. Entonces, yo, hombre, qué chido, sí, es que venimos de Lejali y por eso podemos grabar hasta ahora. Yo, no, no se preocupen. Entonces, les digo, oye, y luego, qué onda, o sea, cuál es la meta de su podcast y me dicen, no, pues es que dejar nuestros trabajos y dedicarnos 100% al podcast. Órale. Y entonces, yo estaba, antes de estudiar comunicación, yo estudiaba ingeniería. Entonces, me hizo mucho pensar y recapacitar de que estos compas ya acabaron su carrera, ya tienen su ingeniería, están en un trabajo chido, pero ahora quieren que el trabajo de YouTube les vaya tan chido para tener que dejar ese trabajo y ahí es donde los entendí. No estoy diciendo que una parte, o sea, el camino de ellos no esté chido, ni digo que el camino mío sea chido, son diferentes caminos, los dos están bien, pero sí me hizo mucho recapacitar y pensar de que ya tienen todo, ya tienen su ingeniería, pero ahora quieren dedicarse al amor al arte y sí me hizo mucho pensar. Y me hizo mucho más agradecer y me hizo también obviamente apoyarlos y entenderlos. Sí, es que la neta, uno nunca sabes por dónde te va a llevar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, al principio, cuando yo recién conocí a Jimmy, me decía a Jimmy, no, Fer, yo nunca me veo renunciando, me veo siempre trabajando por una empresa. Me veo como Godín. O sea, a él le encantaba eso y luego después... Y que no está mal. Se enamoró. Me gustaría dejar mucho claro que no está mal ni una ni otra. Ni una ni la otra tienen algo malo, algo bueno. O sea, realmente todos son buenos. ¿Por qué? Porque es un trabajo que te deja dinero, que te da la tranquilidad de mantener a tu familia y esto y comidas y todo el rollo. Mira, para mí lo que sí está mal, carnal, es no perseguir algo que te gusta. Yo sé que a veces es difícil, por ejemplo, una persona Godín o que se dedica a lo que sea y tiene responsabilidades, hijos y lo que sea, pues tiene que trabajar a fuerza en eso. Pero sí debe haber un punto en tu vida en que debes intentarlo. O sea, de verdad, eso no me voy a cansar de decirlo. Debes de intentarlo porque de esto se trata esta vida. Ahorita que estoy en este punto, soy bien feliz, carnal. Y antes cuando tenía que ir a los trabajos yo decía, que hueva, ya quiero que sea sábado, ya creo que sea domingo y ahorita me siento muy bien a pesar de que siento que no he llegado a lo que me gustaría, pero estoy en el camino y me ha encantado todo. Todo este proceso me ha encantado, pero para mí debes de intentarlo si no, la neta, si estás mal. Sí, fíjate, y cuando yo, como dice Fer, o sea, la verdad es que a mí sí me gustaba mucho mi trabajo, pero cuando Fer me invita al proyecto porque realmente, o sea, todo esto empezó por él, o sea, por una idea que él tuvo y haz de cuenta que cuando ya lo empezamos a formalizar y todo el rollo, haz de cuenta que fue de que no manches, o sea, descubrí algo que me apasiona de verdad y haz de cuenta que me cambió la mentalidad 360 y para mí el trabajo ya no era disfrutar, o sea, para mí ahora malvadines era disfrutar. Entonces ahorita sí estoy en un punto donde, como dice él, o sea, me levanto con una sonrisa bien grande y digo, no manches, o sea, otra vez a grabar, a llevarle contenido a la gente, a ver qué ideas se nos ocurren, a ver qué locuras hacemos, a ver a dónde nos vamos de rol y esto y lo otro, está bien chido, la neta. Me gustaría hablar de dos videos en particular de ustedes. Uno sí lo vi, uno lo vi ayer en la noche y el otro no lo alcancé a ver, me gustaría que me lo platicaran. Me gustaría platicar sobre su experiencia con Iker, porque grabaron uno ahí en Bosque Mágico y este, no sé qué me puedo platicar, ese cómo se dio. Fíjate que, bueno, no sé si que cerraran. Sí, sí, sí. De hecho, sí, o sea, ya ese tenía como dos, tres días de que iban a cerrar ahí en Bosque Mágico. Entonces, este, pues, estuvo bien chido porque has de cuenta que, bueno, la granja fue los que grabaron con Iker y pues nosotros has de cuenta que la granja y nosotros hacemos migas. Prácticamente los consideramos de los mismos, entonces de cuenta que de repente sale otra vez el tema Lero y nos dice Lero, oye, ¿sabes qué? Tomano grabó con Iker, Poche ya grabó con Iker, si quieren, o sea, pueden grabar. Los puedo poner en contacto ahí para que graben ustedes con él. Sí, me dijo, pero llévenlo a un lugar donde él se pueda divertir en Bosque Mágico o algo así donde él se divierta, pues, para que, pues, para que se la pase bien, pero no lo queríamos llevar de que, ¿sabes qué? A un restaurante, o sea, es un niño. Sí, entonces de que, ah, órale, se oye chido, nos pusimos en contacto, este, y pues todo muy padre, nos pusimos en contacto con la abuelita, creo, ¿verdad? Sí. Creo que ya falleció, en paz descanse. En paz descanse. Este, pero muy padre, la verdad es que toda la familia de Iker, muy linda, el niño, muy lindo, o sea. Sí, la verdad es que nos la pasamos muy bien en ese video, Qué increíble ese niño, tiene una gracia natural tremenda. La neta. Es que prácticamente todo lo que hacía te daba risa, o sea, tiene una gracia, y fuera de cámaras y todo, tiene una gracia tremenda, o sea, ese niño nació para ser un artista, neta. Y su parte, su contenido es muy familiar, y me acuerdo, y ahí le dejaron las maldicioncillas de Iker, y se tomó la decisión, no la censuraron, o para seguir la naturalidad, o qué onda. Es que la neta es que, bueno, nosotros nunca, bueno, tratamos de que no se nos escape ni una de las muy contenidas, como tú dices, familiar, pero al ver la espontaneidad de Iker, porque nadie nunca le dijo, ni sus papás, obviamente uno menos de que, oye, sabes que esto, lo otro. No digas esto. Era espontáneo, y se me hicieron tierna. No, y que aparte, o sea, sí se censuraron en el video, o sea, porque sí le poníamos como que los bips, o sea, la gente como que se da la idea de qué es, pero pues censurado algo estaba. Sí. Porque como dices, o sea, el proyecto sí es 100% familiar, o tratamos de hacerlo de ese estilo, ¿verdad? Ajá. Ahí se lanzaron sin guión, así íbamos a grabar, vi que entraron y se subieron a los troncos, estaban chidos esos, salías todo mojado también. Se bajaban a los troncos. Qué lástima de Bosque Mágico. Sí. El único parque chido. Yo de verdad amo los juegos mecánicos y para mí sí me pegó que ya no estuviera. Y a la Casa del Terror siempre no, porque no lo dejaban grabar o qué onda. No, no hombre, estuve bien loco porque cuando llegamos a Bosque Mágico, Iker desde que entramos estaba diciendo, quiero Casa del Terror, quiero Casa del Terror. Y la neta yo no quería. Ni yo. Oye, pero estaba, y luego en esa que yo le dije, Iker seguro, y hasta como que se puso a llorar de que, es que no, sí, sí quiero, y luego bueno va, y yo dije, no hombre, pues me voy a meter, ni modo, a mí no me gusta carnal, nada. Y luego de que ya íbamos en camino, ya estábamos en la puerta. Nos formamos y todo el cotor hasta pagamos los boletos. Sí, ya estábamos en la mera puerta para entrar. Sí, no, se me hace que nos lo regalaron los boletos para entrar. Sí, nos formamos y luego este, ya da cuenta que ya iba a salir el chavo para recibirnos y Iker dijo, no, sabes que no, mejor no. Tengo miedo. ¿Quién dijo? Iker. Y nosotros de que, ¿estás seguro Iker? Sí, te tomo la palabra, vámonos Iker. ¿No le dijo dos veces? Sí, pero y luego nos salimos y después dijo, no, siempre sí quiero. Y yo dije, no, no puede ser, ya valí. Y nos volvimos a formar y otra vez empezó de que como que a llorar de que no quería mejor, y nosotros de que otra vez, ay, respiramos. Lo intentaron dos veces y no se pudo. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios que no se pudo porque de verdad a mí me da mucho miedo. Yo sí llegué a entrar, estaba bueno, te gritan mucho. No, pero la neta, fíjate que yo he visto que ha habido mucho hate para Iker, para los papás de las maldiciones y todo ese rollo y la neta nada que ver, o sea, la neta es un niño con mucho carisma que ha tenido una vida difícil, o sea, con su mamá, con su abuelita, todo eso, y es un niño, o sea, la neta, tiene un don ese niño y siento que puede llegar muy, muy lejos, la neta. Un saludo a la familia. Un saludo para toda la familia, para todos. Otro video que me gustaría que me platicaran, creo que no lo alcancé a ver completo, creo que nada más lo al principio porque ya era bien tarde, fue el ramen del visito, ahí, ese también fue de la seguidilla de Ciudad de México, o como ahí estuvo. Estuvo bien locochómeda porque, mira, la neta carnal, te voy a decir algo, para mí, y no por andar de barbero, la neta, nada que ver, pero la neta es el mejor, la mejor comida que yo he comido. Así es barbero, si es barbero. Te lo juro que no porque yo también afirmo lo mismo. Es que la neta, mira, por ejemplo, yo probé las hamburguesas en las fast food y no me gustaron. Ok, y lo dijiste. La neta, sí. O sea, en sí no es por Luisito. No, pero la neta, se pasaron de lanza con ese ramen, está bien pasado. Sabrosísimo. No, es que desde que lo pruebas has de cuenta que como que te quedas de que neta que estoy comiendo, o sea, está bien rico. Como que el vato, o sea, no con cualquier asociación como que si investiga bien y todo, porque el ramen está bien, bien chido, y aparte fue una experiencia bonita, o sea, el restaurante está chiquito, carnal, es como este cuarto, así. Ah, no manches, chiquito. Es algo súper mínimo el espacio. vas entrando así de la red. No, y para ir al baño, o sea, casi creo que le vas diciendo con permiso a todos. Y el chorro te atina directo. Sí, eso sí es verdad, porque tiene los baños japoneses, donde te sientas y sale el chorro para limpiarte. Ah, eso no sabía. Sí, y es algo increíble, de verdad, yo lo probé al baño, sí, lo tuve que probar. Yo me quedé con las ganas. Me senté, es increíble el tino que tiene, carnal. Directo, la tina directo, directito, carnal. te limpia al 100. Sí, 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 es que no sé, por ejemplo, yo, es que me da miedo risa por una de franco, es que a mí aquí dice, yo creo que todo lo tenemos en el mismo lugar. Porque a toda la tina. Ah, pero en el mero punto. Pero, ¿y qué pasa si te sientes como que más agachado o algo? No sé, yo creo que tiene un detector de fundillo. No sé, carnal, la neta. Tecología, tecnología, japonés. Son muy inteligentes allá. Sí, bien chido. Sí, está buena la experiencia. Entonces, yo creo que, pues más que el rollo normal o las toallas sanitarias, yo creo que deberíamos ir para allá, ¿no? También, más químico el pedo. Sí, la neta que sí, porque como dio tan bien bien, no me acuerdo en dónde, embarrate frijoles y luego límpiate con un rollo. Y va a quedar. Y huélele, igual vas a seguir oliendo frijoles. Entonces, a él lo mismo, pues tiene que haber agüita, una toallita, algo. Me gustan los temas que tocamos, que son muy profundos y luego ya de repente estamos hablando de fundillos. Aprovecha, aprovecha a toda la gente que está comiendo. Así en su casa. No, qué feo. Oye, para terminar con eso, ¿no batallaron para bar? ¿Pidieron permiso, braviado o qué onda? No, fíjate que sí pedimos permiso. Le mandamos un mensaje antes de irnos para México. Los contactamos por Instagram de que, oye, pero nada que ver, o sea, nada más dijimos, oye, podemos ir a grabar un video, queremos ir a probar la comida y ya los vatos de que sí vengan, pero o sea, nosotros pagamos todo, es bien raro, casi todo lo pagamos nosotros. No nos gusta que nos patrocinen porque sí nos gusta hablar la neta. Es que si te patrocinan como que ya estás forzado. Un pequeño compromiso. A decir como que. No forzado. Pues no forzado, pero sí como que te queda esa sensación. De que pues tengo que decir que está rico. Por eso como que sí nos gusta a nosotros más como que pagar las cosas y ya dar una opinión verídica de todo, Les pregunté de que hay una anécdota chida y la anoté aquí. ¿Hubo una ocasión que dice que los estafaron? Ay, sí, carnal. ¿Cuál de todas quieres? Han sido varias estafas. Han sido varias. Oye, es que hay una bien curada, carnal. Fíjate, cuando yo tenía como unos 12 años, ya fue hace rato, una vez fui con un camarada a un mercadito que se ponía por la casa. Entonces voy a un mercado y estaba bien menso. No, yo creo que tenía unos 12, 15 años. Yo iba por el mercado y luego había una carpa y había un chorro de gente ahí en la carpa. Y dije, pues qué rollo, qué están haciendo aquí o qué. Me llamó la atención y en eso que voy llegando veo un señor que se va llevando así una tele que, ah, bien emocionado que se haga una tele. Yo dije, qué miedo, qué está pasando aquí. Entonces de cuenta que llego y luego veo que gente está así tirando como que canicas y yo dije, ah, chihuahua. Y luego un señor, pum, 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 eh, se acaba de ganar 10 mil pesos y le dan 10 mil pesos a un señor y se va. Yo dije, y en eso me aborda un vato, eh, qué onda carnal, ¿quieres un tiro gratis? Y luego yo, ¿cómo está el rollo? Tienes que juntar, no me acuerdo exactamente, pero tienes que juntar 50 puntos y si juntas 50 puntos te vas a ganar, no me acuerdo, si 15 mil pesos, una cosa así. Yo dije, órale, no, está con ganas. Órale, tiro gratis, me dan las canicas, las aviento, oh carnal, te pasaste el anza, hiciste 42 puntos y nada más te faltan 8. Yo dije, güey, me mamé con el tiro. Dije, qué tirazo, me aventé. O sea, si con un tiro ya casi me lo gasto. Dije, con otro voy a salir hasta sobrado. Me dijo, ah, nada más que carnal, el otro tiro, pues si te vale 200 pesitos. Y yo dije, fácil, dije, vuelvo a tirar, me cuesta la tele. Recupero la inversión. Dije, 200 pesos. Ese día yo traía como 400 pesos en la cartera. Me iba a comprar unas camisillas, unos tenis, ahí me iba a surtir al mercadito. Ok. Entonces yo dije, no, sí, va, sí, pues claro, aviento y ni siquiera te dejan contar. Hiciste 3 puntos carnal, tienes 45, te faltan 5 para ganar, ya nada más te faltan 5, nada más que el otro tiro, le vale ya 400. 200. Yo dije, no, güey, cómo puede ser que me queda tan poco. Oye, pues no me des ahí, venía con un camarada, le iba a mi camarada, préstame otros 200, me quedan 200, préstame otros 200, me los va a ganar, y ahorita te doy hasta intereses, no te preocupes. No, bueno, está bueno, me los presta. Ahí va mi tiro de 400 pesos a las canicas. ¿Qué dijiste? Ya, ya, o sea, recupero. Ta, 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 carnal, hiciste 4 puntos, te queda, te falta 1 carnal, te falta 1. No, no puede ser posible. Además que el siguiente tiro te vale 800 pesos. Oye, pues no me ves diciendo, oiga, no me puedes esperar, déjeme, voy a la casa por dinero. No, no, ahorita, ahorita lo escucho y digo, qué imbécil estaba. En serio, digo, no puede ser. Oye, pues no me ves tomando un taxi, a mi casa para ir a pedirlas a mis jefes más dinero que me prestaran. Si es que era un punto, o sea. No, 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 yo dije, me faltó un punto. ¿Y luego? Pues voy a la casa, carnal, y mis jefes, Fer, te van a fregar, te van a fregar, te van a estafar. Y mi papá con cara de un ramo, te van a ver. Oye, pues no, pues los consigo la lana. Y ahí voy de regreso otra vez. 800, me faltaba. Todavía estaban. Todavía estaban. Vuelvo a tirar, y quién sabe qué empieza a mover y a mover. No, carnal, es que en este tiro, fíjate que sumaste aquí, pero esta ficha de acá te resta puntos, entonces quedaste igual. Te falta otra vez un punto. No, pues ya no tenía lana. Pero todo esto se dio, carnal, fíjate bien loco, porque yo una vez me abrí, yo nunca había contado esa historia. Yo una vez estaba con Jimmy, y de repente dije, ah, voy a platicar mi historia, porque la verdad me da pena. Sí, porque sí son cosas que uno la vergüenza. Me vieron la cara bien acá, y luego el Jimmy, yo luego ya te acabo de risa mientras le estaba contando, y luego le digo, güey, ¿de qué te ríes? Y luego fue hace como dos, tres años, me dice, güey, es que me acaba de pasar lo mismo, pero hace una semana. ¡No! No, horrible, horrible, porque, o sea, como dice, o sea, esto fue hace como unos dos, tres años, yo trabajaba ahí por satélite, y haz de cuenta que afuera había un banco, y yo veo que está una carpa, y yo haz de cuenta que mi objetivo, porque estaba en mi hora de comida, y al lado del banco había un seven, entonces mi objetivo era ir al seven por un gancito, o sea, me iba a gastar 15 pesos, no sé cuánto cuestan ahorita. Objetivo. Objetivo 15 pesos, ahí voy yo bien contento, modo godín, a comprarme mi gancito, y todo el rollo, y de repente me aborda, y yo veo que tienen una carpa con luces, y con teles, y con dinero así, casi creo que aventándotelo y todo, y de repente me abordan, y de que, oye, mira, este, para que des un tiro, y que no sé qué, hay un chorro de premios, y no sé qué, y yo, no, gracias ahorita, y no, es que mira, ven, y que no sé qué, no, gracias, es que voy al seven, no, es que, bueno, andele voy, y ahí voy, no, que mira, es un tiro, y que este, y que el otro, y que no sé qué, bueno, lo tiro, igualito como lo que acabo de contar Fer, no, pues tienes que hacer 50 puntos, y con un tiro hice 40, y yo dije, no, pues sí, y era gratis, te enganchan bien macho, bien gacho, o sea, son unos especialistas, y luego se cuenta que yo, en la cartera traía como, 600 pesos, pero en los trabajos ahorita, como que está muy de moda, de las transferencias electrónicas, y de que, no traes dinero, yo te lo trasero, entonces de cuenta que, pues para no hacer el cuento tan largo, me gasté, o sea, primero fue el tiro gratis, y luego fue un tiro de 50 pesos, y luego uno de 100, y luego uno de 200, y uno de 400, y me gasté mi dinero, y luego, yo dije, me falta, al final me faltaban dos puntos, y luego me dice, pero el siguiente tiro, te cuesta mil, entonces pues no, ahí voy con una amiga, y le digo, oye traes mil en efectivo, y te los transfiero, no, no, sí, porque ahí había un banco, pero yo de codo, no quería gastar en la comisión, que te quite el banco, dije bueno, de perdido me ahorro esos 40 pesos, entonces de cuenta que ya, me lo das, me dan el dinero y todo, pues ahí voy, me quedé por un punto, no, pero pues ya, y el premio eran como 30 mil pesos, hiciste el tiro de mil, si lo hice, no, hice el tiro de mil, y luego, oye, pues haz de cuenta que, el siguiente tiro era de dos mil, y ya me faltaba un punto, y yo dije a ver, si gasto esos dos mil, recupero con los 30 y tantos mil, que me voy a ganar, y como quieras algo ganón, o sea, ¿quién no lo haría en su sano juicio? Pero luego a la vez dije, no, no lo voy a hacer, o sea, ya es mucho dinero, y pues sí, perdí como mil 700 pesos esa vez, y ya le dije, no, sabes que ya, y para mí, contamos en Instagram, ha sido el gancito más caro de mi vida, bien, oye, qué bonito cuenta la anécdota, digo, que es lamentable, una vez la contamos en Instagram, y un chorro de gente, nos dijo que le ha pasado lo mismo, o sea, como que es una mafia, pero, ay, qué pedo, o sea, son actores, los vatos que salen, son paleros, son paleros, con la tele, y el que gana antes que tú, el que te aborda, o sea, ya es una estructura de estafa, bien coordinada, todo bien planeado, o sea, haz de cuenta que si tú, un día te los topas, velos, y haz de cuenta que van a ir, se van a ganar, después se van y regresan, como a las dos horas, y otra vez de que hacen los tiros, y ganan y se van, pero siempre hacen eso, cuando ven una persona, que ya va para allá, para caer, o sea, haz de cuenta que tienen todo bien estructurado, bien paleros, la neta, está difícil, yo tengo ganas, de toparme otra carpa igual, pero ahora sí, ir más inteligente, y decirle, a ver, cuando, porque te van a dar un tiro gratis, o sea, de ley, de dar el tiro, y decirle, a ver, a ver, a ver, no me le muevas a las canicas, y déjame contar lo que hice, no creo que te dejen, porque si no te dejan, entonces es como que, alerta, aparte siento que si son como que, agresivones, o sea, como que, si hay, si te puedes meter en problemas, lo que estaría chido, es que a lo mejor en un video grabando, de que juego, pero déjame grabar, a lo mejor en Malvadín, es un día que se los topen en un mercado, que llegaran, así, vamos a apostar, a ver qué tal, le debo echar, pero déjame aquí grabar todo el pedo, pues sí, grabando la gran estafa de la vida, ya casi nos está terminando el tiempo hermanitos, muy buena plática, por último, me gustaría preguntarle sus sueños, o sea, hasta dónde quieren llegar, cuáles son las metas, a mediano y a largo plazo, pues mira, la neta que, pues no lo hemos platicado bien, pero ahorita ya llegó la meta, en que, en que nos, en que ya estábamos soñando, o sea, esta era nuestra meta, que estábamos soñando más, que era salirnos de nuestros trabajos, y dedicarnos al 100 de esto, o sea, para nosotros, personalmente, una meta muy personal, ya la estamos cumpliendo, gracias a Dios, y a toda la gente, la neta, este, y ahora lo que sigue, pues, pues, es seguir con esto, o sea, la verdad es que, te podría decir, ah, un millón de suscriptores y todo, pero la verdad es que, como que no estamos enfocados, en qué números y todo, sino seguir divirtiéndonos, seguir llevándole contenido a la gente, divirtiendo a la gente, o sea, yo también coincido, o sea, la verdad, no hemos platicado, y no tenemos una meta como tal, pero pues, ahora sí que, la meta es la que, hasta que Dios nos permita, o sea, lo que Él nos permita hacer, y hasta dónde llegar, esa es, o sea, la verdad, no tenemos como tal, un número, un objetivo así, pero pues, el chiste es seguir trabajando, seguir creciendo, y seguir llevándole contenido a la raza. Mal, yo tengo una pregunta para ti Alex, este, a ti te ha tocado así, podcast difíciles, es que, está chido lo de los podcast, y si te han tocado invitados así, difíciles o situaciones, o no. Sí, sí, este, con Lupita, de hecho, con Lupita TikTok, que ella ya venía cansada, de grabar con Adrián Marcelo, este, entonces ya venía como que algo, atareada todo el día, y si fue como que, la, la respuesta, digo, no la estoy culpando, así su personalidad de todo, pero si es como que, ¿qué onda Lupita, cómo estás? Sí, y no, y mucha banda, afortunadamente, venía su compa, el James Flores, y ya, siento que salió un muy buen capítulo, siento que fue difícil, pero siento que salió muy buen contenido, aparte pudieron conocer, si fue algo incómodo o no, no, fíjate que no, o sea, y, y está bien raro, porque por ejemplo, tengo un compa Jerak, él es rapero, y también lo invité, y él ya lo conozco de muchos años, y Jerak es introvertido, y siento que también con Jerak batalló un poquito, entonces no creo que, tenga mucho que ver con, este, la confianza o así, siento que es más la personalidad de las personas, que cada persona es su manera de hablar, de decir las cosas, hay gente que también como que da respuestas muy cortas, y otros que se pueden expandir mucho. Y no está mal, o sea, es parte de, y ustedes lo saben, ustedes se topan gente en la calle, y saben que, nada más que en lugar de ser en la calle, es en un podcast, nada más cambia eso, pero sí, fíjate que, que me gustó ese podcast, el de Lupita, y mucha gente de la calle, me ha dicho, oye, ¿cómo te fue? Este, te daba risa, te estabas aguantando la risa, y lo como que no, o sea, aquí no se trata de burlarse, ni de exponer al invitado, o sea, se trata de, de tratar, de que te explique algo, de cómo se siente algo interno, pero, pero no, es algo que se disfruta mucho, ahí después, si hacen su malvadines podcast, ahí me invitan, por favor. Sí, a lo mejor en un futuro, no tenemos planes para nada de eso, pero la neta, serías un, una gran apertura por el podcast, un invitadas. Muchas gracias, por último, sus redes sociales, carnetos, ¿dónde los podemos encontrar? Pues en todos lados, estamos como los malvadines, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ahí estamos como los malvadines, así, así tal cual, así tal cual los malvadines, entonces. ¿Algún spoiler, algo que venga por ahí? Pues, fíjate que ahorita sí, en puerta, en puerta, pues algo, no, todavía no, este, pero lo que sí podemos decirles, es que va a venir mucho de contenido, porque ya tenemos todo el tiempo. A Jimmy de tiempo completo. Sí. Vamos a llegar a tu casa a las 5 de la mañana a buscarte, Jimmy. Lleguen a la hora que sea. No tan temprano. A la hora que sea. Con mucha hambre. Ahora sí tenemos el tiempo del mundo. No, sí, carnalito, muchas gracias por la invitación, la verdad es que es un honor, bien agradecido. haber inaugurado aquí en tu podcast, y muchas gracias por la invitación. Ok, ché, y que no sea, no sea la última. Buena plática, siento que abordamos muchos temas y, y buena introspección, porque nosotros nos vemos en, en cámaras o nos vemos en video, pero ya todo lo que viene atrás y las motivaciones de uno, cambia, cambia bien machín la perspectiva. Y pues nada, yo creo que con esto terminamos, Ya está, Miguel Alex, muchas gracias. Muchas gracias. Va, entonces amigos, nos vemos a la próxima, los queremos mucho y adiós. Vámonos. 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 Vámonos.